Nadie nos da más dignidad que aquellos que nos aman. Son palabras del señor arzobispo de Toledo durante la celebración de la Santa Misa con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Don Braulio Rodríguez recordó a los fieles que lo que nunca falla es el amor de Dios. La diócesis de Toledo cuenta desde este curso con un secretariado de pastoral de la discapacidad. Ellos fueron los protagonistas de la celebración de la Santa Misa en la Catedral Primada de este primer domingo de Adviento. En su homilia, Don Braulio Rodríguez afirmó que en sus rostros se refleja el amor de Cristo. Sabemos que muchas veces los obstáculos, las dificultades normales que tenemos las personas pues a veces se agudizan con personas con discapacidad. Pero, ¿y la alegría de poder contar con vosotros? Y poder ver vuestros rostros. Una celebración con la que comenzó también el Adviento, un tiempo hermoso de esperanza y alegría que nos prepara para la venida del Señor. Por ello, Don Braulio Rodríguez recordó a los presentes que nadie nos da más dignidad que aquellos que nos aman. Pues unos tenemos unas cosas, otros tenemos otras, unos vivimos con unas dificultades, otros con otras o con estas alegrías o aquellas otras. Y lo que no falla, como dice el Papa Francisco siempre, es el amor de Dios que no se cansa de esperar. Don Braulio Rodríguez pidió al Señor que nos colme de amor mutuo para fortalecernos interiormente ante las dificultades. Recuerda que su venida es nuestra liberación.